Meet the Robinsons, Descubrían a los Robinsons, es una película estrenada en 2007 y es el número 47 de los clásicos Disney. Recuerdo haber visto esta película, ya empezamos, ya empezamos con la historia del abuelo Cebolleta. No, no la tenía en VHS, esto ya era 2007, no la vi en el cine. Recuerdo haberla visto con unos amiguetes que tenía. Pues fui a la casa de uno y vi la película, cenamos allí y tal. Bueno, yo era un crío, tendría 13 años. Y lo cierto es que la película nos pareció que estaba bien, pero claro, éramos pequeños, pero no nos gustó demasiado. O sea, es decir, está bien, pero claramente tú ves esta peli aunque tengas un año y te das cuenta que no es un gran clásico Disney. Pero a mí me pareció una mejora con respecto a Chicken Little. Por lo menos la historia me pareció bastante más interesante. Aunque sí es cierto que el desarrollo de la misma dejaba cosillas que desear. Es un niño que, bueno, pues va a la feria de ciencias a mostrar un invento que tiene y tal. Y resulta que hay un señor muy, no sé, como una especie de Doctor Dolphins del 2007. Aunque Doctor Dolphins también del 2007. Que resulta que, bueno, pues era un señor bastante feo y flacurcio y con aspecto terrible. Y pues bueno, resulta que quiere destruir el invento. Hay una serie de sucesos, que no puedo desvelar porque si no, no tendría mucha gracia. A lo largo de la película, quiero decir, que te hacen ver lo que no es y te explican esto pasó así, esto pasó asá. Y es interesante por un lado y forzado por el otro. Es decir, esto es el regreso al futuro de Disney, para que nos entendamos un poco. Es un viaje en el tiempo, hay un chavalín, pues que, bueno, va al futuro, ¿no? Que es una familia de gente muy excéntrica y pues tiene que intentar entender las cuestiones. Está guay, o sea, de verdad, está guay. Si es cierto que la animación, evidentemente, pues se nota que no es la mejor. Aunque para mi gusto es mejor que la de Chicken Little. Menos mal. Tampoco es que la de Chicken Little fuera horrible, ¿vale? Pero bueno, que en general era el primer paso de Disney. Tenía asignaturas suspensas, Disney tenía pendiente el 3D, tenía la animación digital en la mochila y no la terminaba de sacar adelante. Y aún les costaría un poquitín más, ya estaban casi cerca, ¿no? Estaban muy cerca ya. Pero esta todavía era una tarea de recuperación más, aún no habían conseguido aprobar. Aún así, la peli, pues, obviamente sí aprueba la peli como tal. Sí es cierto que, claro, vemos a un montón de personajes secundarios que son súper divertidos, pero solo están ahí para hacer gracia y, en realidad, pues, tampoco hacen más que ser más raros que todos los anteriores y cada vez es como más exagerada la situación. Es un poco forzada en ese sentido. Me gustan mucho, me acuerdo todavía de las ranas que contaban un poco como la... Bueno, de hecho cantaban directamente, ¿no? Aunque esta peli no sea un musical. Y creo que era súper interesante cuando al final te dabas cuenta de ciertas cosas y te mostraban ciertas cosas y era como... En ese sentido juegan mucho con eso, ¿no? Con luego explicártelo y hay cosas que no te ves venir. Yo personalmente no me veía venir. Pues, vamos, no me acuerdo ya de lo que me veía venir o no, pero estoy casi seguro... Estoy seguro de que me he sorprendido en el final y me pareció súper interesante. Y sales como diciendo, ostras, pues, en realidad, la historia estaba guay, ¿no? O sea, la peli es buena. Pero es lo que digo, el desarrollo de la peli tampoco parece que te lleve a nada. A lo largo de la peli, de hecho, te muestran muchos momentos que te lo dejan caer, ¿no? Lo que puede ocurrir al final y tal. No sé, es un paso adelante con respecto a Chicken Little, ¿no? Y a Zafarrancho también, si me lo permitís, en el racho. Pero no termina de dar con la tecla. Aún así, valoró la originalidad que tuvieron, que, bueno, pues son muchos personajes, muchos conceptos. Mejora de animación digital también que les costaba, como digo. Ponen todo en el asador para hacer una buena peli, ¿no? Y, bueno, lo que te dan, pues, está mejor que lo que te habían dado antes. Entonces, sí es cierto que nos asustamos un poco si vemos, pues, Hércules, Mulán y todo esto. Y, de repente, vemos esto. Que, en general, pues, la historia es incluso más compleja, ¿no? Pero, pues, la película no es así de buena, evidentemente. Descubriendo a los Robinson, pues, bueno, la voy a calificar con una B-. Sí, una peli justita, una peli... Vamos, justita. La B- es muy buena nota. Pero yo, como siempre, puntualto, ¿no? Pues, bueno, es una peli que está bien, pero que tampoco llega a ser la gloria bendita, ¿no? Correcta para pasar un buen rato. A los niños les puede gustar. Tiene cosas originales, como digo. La historia es muy enrevesada y es entretenida, pero, por lo demás, pues, tiene bastantes fallas, ¿no? Con respecto a la consistencia, ¿no? A veces, pues, se hace un poquito papilla, ¿no? Digamos, porque no termina de tenerte enganchado todo el tiempo. Hay personajes, como digo, que, pues, sin más y, en general, la historia tiene algunos momentos, ¿no? Más complicados. Pero, bueno, de todas maneras, el tercer acto, como digo, es de revelaciones, es de locuras y... Algunas cosas pueden estar forzadas, pero al final te sorprende, si no te enteras de nada de lo que está pasando hasta el final. Y, pues, eso está bien. En fin, espero que os haya gustado mucho esta reseña. Nuestra próxima reseña va a ser sobre Bolt, la película del año 2008, que, bueno, pues, fue la siguiente en estrenarse. Y después ya llegaron Diana y el sapo y enredados. Llegamos a Tangled, que esta fue, pues, por fin, ¿no? El puñetazo sobre la mesa y decir, oye, esto ya es otra cosa. Ya somos Pixar 2, por así decirlo, ¿no? Que no, no son Pixar 2, pero por lo menos se han acercado, que es lo importante. En fin, por ahora, solo puedo decir que os agradezco muchísimo que veáis estos vídeos, que si os gustan ya sabéis qué hacer. Y, como digo, pues, a lo mejor no estáis de acuerdo con las opiniones que yo doy de las pelis, pues, dejádmelo saber. Yo también quiero saber un poco vuestra opinión sobre las películas. Y, como digo, pues, cada dos días ya sabéis que tenéis un nuevo vídeo. Y dentro de un par de ellos tenemos por aquí a Bolt. Hasta entonces, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!